Se vino para el norte Venían por ahí parqueados Venían por ahí parqueados Si no tuviera chance para correr con ellos Si no nos van platicando, nos van a poner en redes sociales A pesar de que salió a Roma, pensaba que le iban a denunciar Y aparte que se las iban a robar Vamos a ir por ellos Si, van para allá los güeyes ¿Está borrachero un bandejo así que platica? Ni siquiera, ni tiene nada el cobro Nada, ¿no? 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 No cerramos ¿ on pero está? ¿Eh? ¿Esto es una bala? Sí, ¿no? son tomas como vinculados menos copia de gente es menos copia de gente se la fijó si te acuerdas cuando andaban con la iglesia de la pirámide y que das tanto y te robamos con tanto no te ha tocado la gente joven no sabe un vividor apunta 10 gentes como tu y la crema y ponen una pirámide uno y abajo dos como tu si tu eres el maldito alejo crema y bote y asi abajo 3 hasta que se hacen 10 ponen 100 dolares cada uno como que fuera cundina pero es para robar ponen 100 dolares cada uno y tu los agarra a los 1000 hay gente que pone hasta 1000 agarra 10 mil yo si te roban es que cada apuntado tiene que buscar otros 10 entonces la gente ya no entra los primeros roban un amigo mio me dijo te van a robar no no me van a robar entonces hizo su propia cartulina se puso arriba y busco 10 pendejos que le dieran el dinero 5 5 5 mil dolares le dieron y despues una peleadera yo lo veo tantisimo tonto yo lo pegué con el wey si de esos 10 tiene que ser 100 gente si de esos 100 tiene que ser 1000 si para que se pueda entonces ya de donde se para la cosa nadie esta queriendo dar dinero y ah pues marcos un amigo me convidaba le dian no marcos eso es tu robo no no mira que la chingada de que fulano le dian mira marcos a mi con vida me asaltaron van a robar a un cabron a secuestrar le van a echar al bote pero es dinero seguro este que tu dices no es dinero seguro pero este fue nuestro no marcos es ratero va a andar tan bravisimo por que lo robaron es decir era cierto si oye pero apenas como te digo ese cabron maldito que que dice su propio que dice su propio de la esposa el fue a ver como estaba la mujer y el hizo su punto arriba el de arriba dijo que no agarra y a veces agarra 3, 4 hasta 5 o 6 ya no agarra ah esto es con los inventores el cuñado y el don el hermano con dos hermanos es que esa cosa no se puede el odio de haber tantisima gente como? si y tu chingarra si ahora si pásame la chingarita ah te paso la chingarita? no se cierro la manuciera o la? la manuciera andale voy voy cual rápido ah pues ha habido una robadera de mangos por causa de eso y yo les explico y bueno como va a haber que no sabes seguro la gente te crea si pues ven que el otro agarro agarra 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 lanita pero lo que no piensan que esa gente al lado de donde va a salir mas a la hora que quieras la encuentras ahi esta? si oh la león la pirámide despues le pusieron amigos ayudando a amigos para que no se diera tal feo orale ellos me platicaron cuando yo le dice a marcos pero antes ya tenia tiempo que los habían chingados ah yo le dice a marcos si era marcos a ellos le llaman amigos chingados pendejos y no amigos chingados ayudando a amigos todavía le hablo a la señora de marcos y marcos a mi vieja cuando yo no estaba a yale hablo a los dos a a amigos alivianos le iban credits y ya me dijo oye dice marcos como dijo hay rateros dijeron bueno es que es rateros si no que el pedajo ya lo hicieron creer lo van a robar mdam playground te мелto son los que se creian si f estoy gross consume la詞 Hace muchos años en Georgia mataron 18 negritos chiquillos y luego buscaban uno y buscaban otro y no eran hijas de razas sino en serie y en un programa del poli voz lo iban a cazar con una vieja fea y el quería mejor cadena perfecta yo maté a los negritos de atlanta para que te viera caída perfecta yo inventé la pirámide el otro dijo de que te daban mucho tiempo yo soy ese el personaje ese de ese que empezó la pirámide se llamaba el tibit y tabara era un cubano chico yo maté los negritos de atlanta y no le creí en chico yo inventé la pirámide por eso si me van a dar pero no me junten con esa ok por ahí le van a la movilidad y las aguardo no me está la pirámide no me está en hielas no me está en sí nada no me está la pirámide ¡Gracias! 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 Amigos chingando amigos 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 chingando amigos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!